¡Aquí están las aves de hierro! ¡La palomilla de alto vuelo! ¡Las aves de hierro! ¡Las aves de hierro! ¡Aquí está Maracán y Compa Mario! Él viene independiente de estos dos equipos de quinientes. Ahí está Mario de Colina. ¡La nueva generación de los catedráticos de ruego! ¡La nueva generación de los catedráticos de ruego! Tenemos una galadería que vino a revolucionar el Jerefeu. Ahora sí, mis amigos, ya le llaman el nuevo rey de los ruedos, al propietario de los toros bárbaros de Rancho La Misión, el señor Hugo Figueroa Fitz. ¡Venga el aplauso, Hugo Figueroa Fitz! Y aquí tenemos en representación al amigo Toño Martínez. ¡Venga sobre acá Juanito, Ale y Juvenal, que ahorita viene, señor de la Buena Muerte! Nuevamente estamos reunidos aquí, en tu pueblo y con tu gente. Tus hijos de San Miguel de Comatrán, que te honran y te veneran, y te ofrecen esta gran fiesta en honor y gloria a ti. Recibela con el cariño y el gusto que cada uno de tus hijos te lo ofrece. ¿Qué es el Conal? Ese presidente está enwase. Lo está viviendo, lo está engasando, fuente campada, y ahí está, el día se la metralla, el día se es el pnapero, ll Órale por el lado izquierdo, ahí está, el Корro llevándose la vuelta, ponen que ya está en la piecas, le cambian el dedo, no puede, no secuden, pero siguen la empelera. ¡Ajude! 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 Le puso alma, vida y corazón el zorro. Le puso salud y mi esfuerzo mi compa. Y el que nos sé es un toraz. ¡Ajude! ¡Aprovechalo y todo! ¡Ajude! 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 ¡Fuerto! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! hablele, 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 súbete hijo, súbete no se distraiga, esa mirada fuerte del barrio, agárrese hijo, salió mal, quítenselo, quítenselo de los equipos, que lo hicieron con la ceremonia, vamos a ver, fue su promesa de Burrita, yo lo tenía, ahí está, dice ¡Vámonos, cuéntanos, cuéntanos señores, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, vaya a ver, es el William, es el William Levy, es el elemento Burrita, se fue, el amor y el dinero nunca se ganó en el tiempo, mi señor, al que le toca que se quite, al que no le toca que se pone, ¡cuéntanos! ¡Ahí está, el Pico, la carota a su brazo, la carota de lujo! ¡Ahí está, ahí está, todos! ¡Ahí pasa todo! ¡Vuelta, vuelta señores! ¡Hay que salir, hay que resparo! ¡Hay que estar con la puerta! ¡Hay que hacer nada! ¡Es elador, elador, elador! ¡Tú les acercarnos,と思en de burra, con una mano, para ser más deslugada, más lucida! ¡Sí señor, es elador! ¡Hay que llame! ¡Que volta! ¡Que coro! ¡Ale, cabezales! ¡Ale, cabezales! ¡Ale, cabezales! ¡La monta es buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale! Ahí están sus 500 besotes de premio. Y lo más principal es el aplauso. Enhorabuena. Ahí está. Ahí está. El aplauso y el reconocimiento del público. Un ofandelado, quiero conocer su futuro, muchos m chile. Un duro consentido a ese esfuerzo, a esa monta. Y ahí está sufriendo. ¿Ve? ¡Dónde es el aplauso! Y el señor Elg Anterio de carbono. Y ahí se saluda. Y dice que cuando dos hombres se saludan, los maricones tiemblan. ¡Vamos a jugar! ¡Fuelta! ¡Fuelta señores! ¡Vaya! ¡Vaya familia! ¡Vaya hermano! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Anda mal! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Yes!Rosco, dijo, junto con el Awesome X, junto con el Devito de Fortina, Santa V León, de Campinas sagradas ¡Fuelta Floyd, padre! ¡León, Diego! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hijo! A ver, ahí ya, no lo vean ya ¡Fuerta! 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 ¡Ale a ese hijo! ¡Ese es la tierra! ¡Ale a ese rayo de tierra! ¡Ale a esa vida! ¡Ale a esa vida! ¡Ale a esa! ¡Se fue sin cretar! ¡Se fue sin cretar! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda apurado! ¡Anda apurado! ¡Mirlo más! ¡Mirlo más! ¡Haciendo cintura! ¡Haciendo la boca! ¡En plan de libraria! ¡Ale! ¡Saludos! ¡A la Unión Americana, mi contra Julio! ¡A toda su familia! ¡Mejor conocido como el bolillo! ¡Puro Wisman Guerrero Paisano! ¡Ale! ¡Ale! ¡Dónde, colegas! ¡La boca suena cuando caiga colegas! ¡Paisa! ¡Ale, colegas! ¡Alce, a bajar! ¡Ale, colegas! ¡Ale, colegas! ¡Ale, colegas! ¡Ale, colegas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!